Amiga 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 Porque no sabe lo que se perdió No está claro, dice Otra dos te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia me invita a recuperarte Pero que va Ya por ti no llora más Hoy yo a pedirle que te dee Porque tú no vales más Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario y nos tomamos Las doscientas copas que harían en la barra Nos subimos a cantar la tusa Hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo Y no soy yo Donde no te gustan Donde no te gustan no haces falta Y esto va para todas Demuéstrale Que se va a tener que poner mal Si se quiere volver a ver llorar ¡Arriba, familia, salud! ¡Aplausos! Gracias a todos Gracias.